Hace cinco años yo conocí a mi marido, pero hasta hace un año él llegó a padecer del cáncer del pulmón porque él fuma mucho. Roberto, aquí no se fuma. Miren, 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 se está muriendo. Y busqué él en el internet y fue cuando salió la página de esta mujer diciendo que ella hace terapia, tantra, yo no sé qué. Tantra, la adicción que él tiene del cigarrillo necesita más energía. ¿Y ellos hacen unas sesiones? ¿Quién tiene que decir? ¿Qué es mi marido? Pero él estaba haciéndole sexo. Ya mi niña casi no quiere estar en la casa, casi no quiere estudiar, imitándola todo el tiempo, ya quiere ser pinta tatuajes. A simple vista se ve que no es un buen ejemplo para una niña y menos de 16 años. Un periódico es lo que parece. Pero tú no me tienes que leer, mi hermana. ¿Te han arrestado alguna vez? En el 2009. Y era por droga. Tú eres la que le controlas el consumo. Cuando estoy con ella. Y cuando no estás con ella, ¿qué pasa? Pero ¿por qué tú me quieres alejarse de mi hermana? Tú no eres médico. Es mi hermana, mira cómo tú le haces llorar. Y mi hermana no me la vas a quitar. Tú no me la vas a quitar. Mi casa cerrado, oye, la actitud no ha terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Ni de dónde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. ¡What's up, baby! Aquí siempre, aquí haciendo. Un caso cerrado. Un caso cerrado. Tapito no ha terminado. El escritor francés Michel de Montaigne dijo... Nuestro deseo desprecia y abandona lo que tenemos para correr detrás de lo que no tenemos. Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado. Así es el deseo de Caprichos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, esta mujer se está fumando, mi marido. El problema es ella. Ella lo está matando poquito a poco. Yo lo curo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Clara, tú eres la demandante. Estás demandando a Serafina. Sí. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo aquí a demandar a esta mujer, Serafina. Le vengo a exigir que me devuelva 15 mil dólares porque ella me estafó a mí y a mi marido, doctora. ¿Y ella qué cosa es? ¿Quién es ella? ¿Cómo que te estafó 15 mil dólares? ¿De qué manera te los estafó? Explícame. Yo le explico, doctora. A ver. Hace cinco años yo conocí a mi marido y nos casamos. Estábamos muy felices, vivimos bien, pero hasta hace un año él llegó a padecer del cáncer del pulmón porque él fuma mucho, doctora. ¡Ay, no lloras! Él fuma mucho, doctora. Y yo me preocupé y un día estábamos parados. O sea, ¿lo diagnosticaron con cáncer de pulmón? Sí, lo diagnosticaron en el doctor. ¿Hace un año? Sí, hace un año. El problema es ella. Bueno, espérate, Serafina, un momentico. Déjame, por favor, escuchar para poder entenderlo de lo que se trata este caso. ¿O qué? ¿Lo diagnostican con cáncer de pulmón o qué? Mi marido no quería hacer quimioterapia, nada de eso, y yo tuve que buscar por el internet otra manera natural porque él no quería ir a los médicos ni nada. O sea, él no quería recibir tratamiento, ni operarse, ni nada. No, no, él no es bueno para él. No, no, él... Y yo fui con él y busqué él en el internet y fue cuando salió la página de esta mujer diciendo que ella hace terapia, tantra, yo no sé qué. Tantra. Y que ella curaba naturalmente y todo era mental y yo tenía que hacerlo, doctora, era mi última opción. Yo no quería que se muriera mi marido. Él se va a morir. Y yo lo llevé y recaudé y recaudamos 10 mil dólares, doctora, para mandarlo a Italia. Ah, porque ella es Italia. Sí, soy italiana, una terapista. Ok, perfecto. Mi marido es italiano también, doctora. Ok. Y él cree así en las terapias naturales, por eso no quería hacer la quimioterapia. Ok. Y yo reuní 10 mil dólares de mi dinero que yo trabajé muy duro y lo mandé para Italia. Yo me fui con él unas semanas, doctora, pero yo lo dejé allá. No es tu dinero. Porque espérate un momento, Serafina, per favore. Yo no me podía quedar allá con él, doctora, yo tenía que trabajar, pero yo lo dejé en manos, confiada de esta mujer que me lo iba a curar y íbamos a vivir bien cuando regresara, doctora. Ok. ¿Y de qué era la terapia? Era una terapia que ella te hace fisioterapia, algo así, que hace con tu cuerpo y que te quita con los chakras. Y no sé, algo espiritual. Y mi marido dijo que sí, que él hace eso. Ok. Él hacía lo que sea. ¿Entonces fue? ¿Fue para Italia? Sí, se fue para Italia. Ok. Y se fue tres meses, doctora. Perfecto. ¿Qué pasó? Y regresó y estaba bien. Claro. No fumaba ni nada, no tenía, no olía a cigarro. O sea, dejó de fumar. Sí, dejó de fumar, doctora. Ok. Pero después, ya como al mes, estaba volviendo a oler a cigarrillo. Porque tú lo estresas mucho. Y él estaba fumando a escondidas de mí, doctora. Y yo vi algo raro y yo le pidía a él qué podíamos hacer para que se pusiera bien otra vez, porque él vino bien, él vino renovado. Ajá. Y él dijo que le pudiera traer la terapista que le ayudó en Italia. Ok. Y yo reuní otros cinco mil dólares, doctora, para traerla. Ok. Y entonces, ella, yo la hospedé en mi casa. La traes de Italia, la hospedé en tu casa. Sí, la dejo en mi casa y con mi marido. Y ya veo que mi marido, ella está ahí. Está muy bien. Y ellos hacen unas sesiones, como por ahí de una hora dura, ellos se meten al cuarto, hacen unos videos, que para cuando ella se regresa a Italia, él pueda practicar. Y yo quiero que me lo ponga para que usted vea qué tipo de terapias hace esta mujer con mi marido. O sea, pero el hombre sigue fumando. Sí, él sigue fumando y ella con ella en la casa. Y el cáncer sigue avanzando. Sigue avanzando, doctora, se está empeorando. Y yo me estoy desesperando, doctora. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso a la vuelta. Vemos la evidencia de las terapias que se han ido grabando para ayudarlo cuando ella no esté. Y luego ella responde a la demanda. ¿Agresamos enseguida? No se vayan. ¿Quién sabe? Pero estaba haciéndole sexo. No, no es sexo, es una práctica. Es una práctica. ¿A ti lo que te gusta es que el macho venga y te... Caso cerrado.